La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella hora, Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque le digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, Oración y precaución. Podemos titular esta reflexión, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu. Creo que es oportuno revisar de qué tú y yo nos estamos llenando. ¿Nos estamos llenando de tristeza? ¿Nos estamos llenando de odio, de resentimiento, de alegría falsa del mundo? ¿O nos estamos llenando de la alegría de Dios? Hoy el Señor nos hace saber que Él se revela a los sencillos. ¿Y por qué se revela a los sencillos? Porque los sencillos no se creen autosuficientes, sino que se saben dependientes de Dios. Él se revela a los humildes, a los pequeños, a los sencillos. Y a nivel de examen de conciencia, ¿cómo tú eres? ¿Dios se revela a ti porque tú eres una persona sencilla, humilde, o te crea autosuficiente, te crea muy grande? El Señor hoy quiere que te llene de esa alegría que se llenó Jesús, la alegría que viene del Espíritu Santo. El Señor se quiere revelar a tu vida, pero para eso hay que bajarse del muro de la soberbia, del orgullo. Hay que bajarse del muro del ego para entrar en este tiempo de adviento, un tiempo de esperanza, un tiempo de amor, un tiempo de alegría, un tiempo para recibir a Jesús. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos conceda esta alegría que ha desbordado el corazón de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.